En AgroServicio Rural combinamos lo mejor de la ciencia y la experiencia de muchos años. AgroServicio Rural garantiza su inversión con insumos de la más alta calidad y el conocimiento técnico del perito agrónomo Bayron Medina. Somos una empresa que trabaja en armonía con la tierra, brindándole productos agrícolas y veterinarios de gran calidad y precios que aseguran los mejores resultados y mayores ganancias. Sus cultivos y animales estarán bien cuidados siguiendo los consejos de expertos que sí saben de agronomía. AgroServicio Rural agradece su confianza y desea para usted y familia una feliz Navidad y un año nuevo lleno de muchas bendiciones. AgroServicio Rural, cultivando su confianza. Te esperamos en calle hacia el estadio, frente al parqueo del Mercado Municipal en Los Amates y Zaval. AgroServicio Rural